¡Mamá! 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 En tus brazos ese día muerto en vida ¡Qué manita desesperada! ¡Hasta que podes escapar! ¡Mamá! 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 ¿Te imaginas que nadie le reconoce? ¡Mamá! 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 En nuestras vidas que vivo agorizando ¿Por qué destruto? ¡Mamá! ¡Sí! ¡Que aún así quiere hu могли amar ¡Mamá! 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 ¡Libre y mortal! ¡Me piensa! que tú siempre has arrastrado por mi mujer y yo siempre me pido por mi pobreza. ¡Vamos, soy libre! ¡Ahora soy libre! Y en tu amor, tu bandera y tu miseria que lástima también no hay nada más como sabes ahora rasgos a su vez. ¡Y ese grito va hasta aquí! ¡Vamos, soy libre! ¡Vamos, soy libre! ¡Vamos, soy libre! ¡Vive por naturaleza! Tú siempre has arrastrado por el mundo y yo siempre me pido por mi pobreza. ¡Vamos, soy libre! ¡Vamos, soy libre! ¡Vamos, soy libre! ¡Vamos, soy libre! ¡Vamos, soy libre!